¿Qué onda banda? Aquí el Chems con un nuevo video de Wild Forest. El día de hoy vamos a hablar sobre las nuevas actualizaciones que está teniendo el juego y por qué creo yo que arruinaron, digamos, la experiencia que nos venían manejando antes y que hacen a su vez más tedioso el Play to Airdrop. Bueno banda, aquí tenemos el tweet con las actualizaciones que está teniendo Wild Forest. Pues primero, y yo creo que la más importante, es que si ya has jugado Wild Forest te darás cuenta que el número de cantidad de unidades que puedes llamar al campo se ha reducido a dos por cada unidad. Antes a lo mejor a los arqueros creo que eran cuatro, a los gatitos que lanzaban fuego tres, etc. Lo cual podía hacer que aprovecharas, digamos, que las unidades de nivel más bajito para jugar, inclusive para ganar. Ahora con ese cambio de 2, 2, 2, 2, 2, básicamente lo que te están obligando en la gran mayor parte de las ocasiones es que tengas que estar actualizando tus cuarteles para que empieces a convocar a unidades nivel 2 o inclusive llegar a las unidades nivel 3. Esto que hace que los juegos demoren mucho más tiempo, a diferencia que en parches pasados donde nos tenían acostumbrados a un juego más frenético, un juego donde si te equivocabas en un movimiento la partida se terminaba decidiendo y yo creo que pues para las nuevas personas que antes no habían jugado Wild Forest este cambio de mecánica pues realmente les va y les viene porque no experimentaron el juego frenético pero para todas las demás personas que venimos de versiones anteriores pues sí se siente como que un bajón en el nivel del juego. Estabas acostumbrado a que a lo mejor si te movías del punto A al punto B, digamos que por ahí en un viaje cortito te podías echar 3, 5 partidas, ahora la verdad es que las partidas me están demorando bastante y eso creo que ha arruinado un poco la experiencia del juego y también en el caso del Pre-To-Aidrop pues lo empieza a ser más tedioso especialmente en las misiones de ganar juegos. El resto de las actualizaciones básicamente es mejorar algunos bugs, agregar mapas, por ahí hicieron actualizaciones de algunos personajes, por ejemplo la bomba, que antes pues con dos bombazos ganabas el juego o perdías el juego si te las aplicaban y que si bien pues era una estrategia bastante sencilla de utilizar si tenías la carta pues también era fácil de combatir, ¿no? Mandabas algún esqueleto o alguna unidad a estrellarse contra la bomba y ya estaba. Entonces vamos a ver ya cómo están las cosas dentro del juego. Y pues bueno aquí ya estamos en nuestro juego, de aquí en fuera pues parece que del Trophy Road no hubo mayores cambios, aquí ya tenemos la parte de la sesión, de la temporada que pues va a durar 30 días. Estamos en este lugar que seguramente vamos a ir bajando, pero bueno, hay premios ya en token, eso también es importante. Importante también mencionar que aparte, digo, del Play to Headroom pues vas a poder obtener premios si es que estás jugando. No hay muchas personas jugando, a mí me llama la atención que estoy, que creo que la temporada pasada acabé en el mil y cacho, pero por ahí vi en Twitter que realmente son menos de mil personas que lo están jugando. Entonces no sé cómo sea esta parte del rank. Me imagino que el resto está lleno de bots que están participando activamente tal vez. No lo sé. Pero el punto es que aparte de la parte del Play to Headroom T puedes llevar tokens por la parte del leaderboard. Ahora vamos al pase de batalla donde recuerdas que para obtener, digamos, que pase de batalla totalmente free, debes de ir ganando tres partidas de forma diaria, no necesariamente consecutivamente, para llegar al pase y puedas obtener, digamos, que los premios premium como los tokens, mejores cofres, etc. Pero les comentaba que como el juego se ha hecho un poco más lento a la hora de jugar, la verdad es que antes de ganar tres batallas pues te la echabas rapidísimo, porque le digo, el juego era frenético, pero ahora te puede llevar un poco más de tiempo, lo cual la ha hecho más tedioso. Inicialmente, yo cuando conocí Wild Forest, estaba como en duda si esta parte de los juegos lentos o los juegos rápidos, que en este caso es un juego rápido, me iba a terminar degustando o iba a tener un impacto en los jugadores, pero pues le di la oportunidad, jugué y la parte del juego frenético era lo que a mí más me llamaba de la atención. Obviamente para obtener también las recompensas es lo que más me llama la atención. Y si alguien dice, no, es que Chems, tú quieres ganar por jugarte cinco minutos, no es eso, porque de hecho hay tags que tenías que, por ejemplo, hacer cinco mil de daño a las unidades, pues tenías que echarte muchas partidas para alcanzar esto. A lo mejor estas misiones ya se pueden alcanzar más fácil en una partida, pero la verdad es que a veces no tienes cinco minutos o diez minutos que dura la partida para completar el juego y tú lo que quieres es un juego, digamos que muy rápido y que lo puedas disfrutar y que ahora parece que ya no tenemos más. Hace la parte de las cartas, parece que no hay mayores cambios. Por aquí tengo algunas cartas que puedo subir de rank, entonces tal vez lo hagamos en otro momento. Vamos a echarnos una batalla para que más o menos vean cómo está el cambio de la estructura, esto que les comento de las dos unidades. Y como pueden ver, pues ya práctica. Este mapa es nuevo, ¿eh? Este no lo había visto. Vamos a poner una barraca aquí, vamos a poner una mina aquí. Ya ahora solamente puedes ubicar de dos unidades en dos unidades. Entonces, híjole, la verdad es que eso hace que el juego se vuelva algo lento. De hecho, las veces que he, digamos que ya jugado, no he podido terminar las partidas. Como podrían ver ahí en el pase de batalla, realmente no tenía ninguna win porque en serio no he podido terminar las partidas porque a veces no se tiene diez minutos, cinco minutos para acabar. Pero bueno, así están las cosas en estos momentos. Vamos a concentrar por aquí el ataque en una sola unidad. Y digo, obviamente también depende de la habilidad de las personas, ¿no? Si a lo mejor estás con alguien con un nivel más par, pues la partida puede durar más. Si estás con alguien que realmente no tiene mucha idea del juego o no tiene muchas unidades con buenos niveles o unidades bastante poderosas, pues simplemente te lo vas a llevar de calle. Pero sí se nota mucho que antes con esas mismas diferencias el juego duraba mucho menos. Aquí en esta cosa parece que le vamos a ganar a este brother. Vamos a quitarle sus recursos. Y aquí parece que ya la ganamos, ¿eh? Pero pues les comento, mira, sí, ya se rindió. Entonces tenía buenas unidades y todo. Esta partida afortunadamente fue bastante rápida. Pero luego esta parte de las dos unidades siento que enlentece el juego. Y si bien antes, les digo, pues si estaban en el mismo nivel, sí demoraba la partida. Pero, híjole, era raro que una partida demorara más allá de los cinco minutos. Y últimamente me he encontrado partidas que demoren más allá de los cinco minutos. Aunque digamos que sea contra alguien de menor nivel. Vamos a tirarnos una segunda partida para ver si dura más, si dura menos. Y yo creo que eso sería todo por el video de hoy. Solamente para mostrar un poco de gameplay. Bien, pues bueno, ya estamos aquí. Que me parece que es el mismo mapa, pero al revés. Vamos para acá, vamos a ir tratando siempre de apoderarnos de los terrenos, digamos que más cercanos para poder empezar a construir. Mira, por ejemplo, aquí también tiró los dos aviones. Y los dos aviones se tiran, digamos que con los antiaéreos, que serían los arqueros en este caso. Y ahora que nada más tengo dos, híjole. La verdad es que los que tienen aviones aprovechan bastante bien, digamos, que este bug, ¿no? Bueno, no bug, pero sí actualización del juego. Vamos a ver, ya tiró sus dos aviones. Vamos a ver qué podemos hacer por aquí. Yo creo que no tengo los dos aviones, entonces... Híjole, ojalá me salgan pronto. Pero bueno, aquí parece que ya vamos a lograr apoderarnos de este terrenito. Que es el único terreno que podemos tener, porque ahorita están carísimos. No llegamos a los terrenos de la vida real. Ventajas de Web3. Ya se cumplen los sueños que no puedes hacer en la vida real. Yo creo que en este punto, por ejemplo, en la actualización previa, ya se hubiera definido juego, ¿eh? O sea, ya pasaron dos minutos en el otro, como pueden ver, se definió bastante rápido. Cuando ves que ya la vas a perder, usualmente te rindes, ¿no? Pasas al otro juego, pero aquí como que puedes ir trayendo de dos en dos, de dos en dos. Pues, como que sí da más chance a que justamente el juego vaya avanzando. Que el oponente se recupere a bombarlo. Para que el juego se vaya cada vez más recuperando. Y que justamente, por ejemplo, con la bomba, elimina, barra el juego. Y otra vez casi, casi los dos empezamos de cero en cuanto a las unidades, ¿no? Muchas veces las tienes que ir, mira, en el otro. Vamos a ver dónde se mueve este. Y vamos a explotar. Tiene que haber mandado otra unidad más pequeña. Y ya está. Básicamente esa era la estrategia para reducir a los... Para reducir a los... A las bombas, ¿no? Pero ahorita les digo... O sea, ya llevamos tres minutos. Cada quien está juntando ahí sus... Sus unidades, obviamente. Obviamente este está esperando a que lo ataque para usar la bomba y demás. De hecho vamos a irnos para acá, efectivamente. Pero les digo... Básicamente este juego ya llevamos casi los cuatro minutos. Y nos podemos estar lanzando bombas por la eternidad hasta que se acabe esto. Yo creo que esta... Supongo que esta la vamos a perder. Digo, eso es a lo que voy a usar. El juego ya... En este punto ya nos hubiéramos echado dos, tres partidas, ¿no? Ya, mira, ya empezaron con las... Con las barracas tipo tres. Que te digo, es mucho lo que busca ahorita. Lo que se ve que está buscando ahorita el juego. Que convoques unidades más altas, ¿no? Que no se habían podido estar presentando previamente. Realmente para que uno ocupara algo tipo tres. La verdad es que, híjole, era no tan frecuente. Y ahora sí. Y ya vamos por cinco minutos. Vamos a parar esto porque les digo que... Podemos estar aventando en los bombas, barriendo el campo. Y otra vez como que remitiendo el juego hasta que se acabe. Y es justamente a lo que me refería. Y aquel juego, la verdad es que creo que se alargó de forma innecesaria. Para los nuevos, esto les va a parecer absolutamente normal. Obviamente compararlo con otros juegos, digamos que en tiempo real es bastante común. Las batallas, digamos que más lentas. Pero pues, como les decía, aquí pues estábamos esperando. Hubo mi expectativa que se mantuviera este tipo de batallas frenéticas. Juegos bastante rápidos que creo que ya se ha perdido. Y pues bueno, creo que eso va a ser todo por el día de hoy. Obviamente los invito aquí abajo a que se unan a nuestras redes sociales. Especialmente al Telegram. Donde podemos estar comentando más de Wild Forest, este Pay to iDrop, estrategias y demás. Nos vemos en el siguiente video. Chao.